Chacarita 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 Escúchenme, los valientes, esta verdadera historia, que al fin se canta la gloria, que en la cantal nace, genera el ser y el placer que el cielo a la tierra envíe. En los ojos de María en madrugada un claro sol, con silestiana rebol, mostró la aurora más pura, ocho siglos de hermosura, a dos años de edad, sino solera de ilad, y el sol es quien la vestirá. A la chacar, a la chacarilla, de buen carboilino forte, traigo por un plato de ponte, siendo pasto de la vida. A la chacar, a la chacarilla, a la chacarilla, chacarilla de novedad, novedad de novedad, compia más de mitad, es que alegra la navidad. A la chacar, a la chacarilla de novedad, novedad, compia más de mitad, es que alegra la navidad. A la chacar, 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 a la chacar. Gracias por ver el video.